Smart Infinity es un sistema de economía colaborativa, desarrollado a partir de la blockchain de Tron, integrado en un ecosistema único, el cual a través de contratos inteligentes, podemos automatizar todos los procesos, haciendo de Smart Infinity un sistema totalmente descentralizado, seguro y sin que tu dinero sea controlado por terceros. Este ecosistema tiene tres segmentos muy importantes para tu crecimiento y desarrollo. El primero te permite adherir a Smart Infinity con su propio sistema de crowdfunding, lo que te ayudará a capitalizar a través de este sistema descentralizado, donde te dará importantes beneficios. El segundo segmento te permite conocer y participar de todos los productos y servicios disponibles, que al compartir con otras personas, podrás obtener beneficios a través de un modelo de recomendación. El tercer segmento muy importante, es el token SGBT, que favorece todo el ecosistema, creado en la blockchain de Tron, centrándose en la usabilidad. El equipo de Smart Infinity, ha desarrollado un algoritmo inteligente, con inteligencia artificial, creando así un sistema toroidal único, que te permitirá rodar de forma cíclica y constante. Participar en esta plataforma descentralizada, es muy sencillo, con tan solo 30 dólares formarás parte de ella. Este valor, es una suscripción vitalicia a Smart Infinity, te da acceso a todo el ecosistema, además incluye acceso gratuito a los tres productos iniciales en nuestro marketplace, durante 30 días después de la puesta en marcha, ellos son, Smart Signal, SGBT Token y Smart Academy. Smart Signal, es un servicio con el que podrás seguir el mercado de criptomonedas, de forma precisa y sencilla, obteniendo así resultados prometedores, para el crecimiento de tu capital. Adquiriendo el SGBT Token, a través de nuestro marketplace, participarás de todos los beneficios, respaldado por todas las acciones realizadas en el ecosistema. Y por último, Smart Academy, totalmente diferente a lo habitual, dirigida a todo el público, con contenidos muy específicos, y de fácil comprensión, para un aprendizaje más viable y orientado a la práctica. En Smart Infinity, las decisiones humanas son reducidas al 99%, todas las interacciones están automatizadas para evitar fuga de capitales. Solo el 1% es intervención humana. Participarás con tu suscripción de 30 dólares, a una pool de beneficios, denominada Pool Bronze. El sistema asignará beneficios en USDT, de manera ordenada y específica, junto con los demás suscriptores, en una sola estructura. Para mejorar, y potenciar sus beneficios, también podrás adquirir y participar de las otras dos pools de beneficios disponibles, 60 dólares en la Pool Silver, y 120 dólares en la Pool Gold. Un ejemplo, en la Pool Bronze con una suscripción de 30 dólares. Recibirás un beneficio de 85 dólares en el primer ciclo. En el segundo ciclo los beneficios serán de 427 dólares. El tercero será de 2,137 dólares. Y en el cuarto y último ciclo, recibirás 28,500 dólares, regresando de nuevo automáticamente a la primera Pool Bronze, sin ningún costo adicional, ya que todos los reingresos a la Pool, siempre serán soportadas por el sistema. En estos cuatro ciclos, obtendrás un beneficio total de 31,150 dólares. No importa, si al principio no entiendes cómo obtendrás tantos beneficios, no te preocupes, simplemente forma parte de la evolución en esta gran tendencia dentro de la cuarta revolución industrial, con transparencia, inmutabilidad e incorruptibilidad, que tiene la tecnología blockchain. El secreto del éxito de este sistema toroidal, es el posicionamiento. Con el flujo de asociados para participar en la compra de productos en el Marketplace, la comercialización de productos innovadores en la incubadora de proyectos, el entusiasmo y la sinergia provocada por la gran oportunidad, te llevarán de manera organizada a recibir beneficios automáticamente. De manera similar, como en el ejemplo de la Pool Bronze, obtendrás beneficios de la Pool Silver, con una suscripción de 60 dólares, participando de los cuatro ciclos, recibirás un beneficio total de 62,300 dólares. De igual forma, con la suscripción de 120 dólares por participar en la Pool Gold, tendrás un beneficio total de 124,600 dólares. El valor real de los beneficios mencionados, es el resultado neto, después de la adopción de una tarifa administrativa del 5% de la plataforma. Los valores son equivalentes a VCT. Smart Infinity, ha hecho su parte en colocar a disposición de todos, una plataforma confiable, sostenible y descentralizada, haciéndola verdaderamente altruista y cooperativa, para el éxito conjunto de todas las partes. Ahora, nos toca a todos los suscriptores, difundir y recomendar esta gran oportunidad, para crecer en conocimiento, dar lo mejor de cada uno, evolucionar en nuestra vida financiera, y así fomentar una verdadera economía colaborativa. En nuestro día a día, encontramos muchos ejemplos, de cómo una suscripción o adhesión a una comunidad, plataforma, organización o sistema, trae muchas ventajas como ofertas, descuentos o incluso premios. Estos modelos se denominan, ganar-ganar. Veamos algunos ejemplos. Los bancos ofrecen mejores tasas, diferenciales o condiciones, cuando nos suscribimos y recomendamos a otras personas. Los gimnasios hacen lo mismo, si invitamos a un amigo, nos beneficiamos con ventajas adicionales. De igual manera, los sitios web de ventas o servicios, nos motivan con descuentos adicionales, si recomendamos a otras personas. En Smart Infinity, se trata de esto, una suscripción adhesión a un sistema con verdaderas ventajas para ti, y aún así, seguir beneficiando a toda la comunidad adherente, sin excepción. Podemos afirmar que Smart Infinity, es un ganar-ganar, absoluto para todos. Hay muchos detalles únicos en este sistema que te ayudarán a ganar en todo momento, independientemente si aplicas acciones contributivas al crecimiento o no, siempre podrás obtener y retirar tus beneficios. Los requisitos mínimos que necesitas para retirar los beneficios de la expulsión. En el primer ciclo, recomendar al menos dos suscriptores directos. Dos más para el segundo ciclo. Otros cuatro para el tercero. Y más doce para el cuarto y último ciclo. Al completar los cuatro ciclos, necesitarás un total de 20 suscriptores directos para obtener todos los beneficios. Cabe destacar, que tendrás la posibilidad de pagar la suscripción de 30 dólares, por única vez, ya que las siguientes pools de 60 dólares y 120 dólares, se pueden adquirir utilizando los beneficios de los ciclos obtenidos. Antes de finalizar, nos gustaría mencionarte los diferentes productos y servicios, que además de los tres anteriores, podrás beneficiarte de comisiones por la recomendación del 10%, 12% y 15%, si tus suscriptores directos adquieren algunos de estos productos y servicios. Los distintos porcentajes vendrán determinados, dependiendo de la pool que estás participando. A continuación, mencionaremos los diferentes productos que estarán disponibles próximamente en nuestro Marketplace. Global Art. Obtenga beneficios comprando, vendiendo y recomendando nuestros NFTs, centrados en la usabilidad. SGBT Pa. Esta es nuestra incubadora de proyectos. Podrás participar rentabilizando tu aporte, además obtendrás beneficios al recomendarlos a tus conocidos. Play. Participa y gana con nuestros juegos de azar y entretenimiento. Haze Miner. Obtendrás beneficios como validador de transacciones en nuestro ecosistema, proporcionando energía a la red, reduciendo así las tarifas de transacción. Eco Global. Genera beneficios a través del comercio internacional que pondremos a tu disposición. Smart Bot. Podrás disfrutar de los beneficios que ofrecen los mercados financieros, donde la tecnología trabajará a tu favor. Para más detalles e información, entra en contacto con la persona que te envió esta presentación. Sigue nuestro canal oficial de Telegram, YouTube.